¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como cada lunes te habla a tu psicóloga Excel Gómez Gracida, encargada del programa de prevención de adicciones de la Dirección de Salud del Ayuntamiento. El día de hoy voy a compartir el tema de adicciones no relacionadas a sustancias. Bien, cuando se habla de adicción nos referíamos a adicción a las drogas, sin embargo se ha descubierto que el elemento esencial de todos los trastornos adictivos es la falta de control, es decir, el descontrol de la persona afectada sobre determinadas conductas, que al comienzo le es placentero pero que luego va ganando terreno entre sus preferencias hasta llegar a dominar su vida. En el momento actual está claro que las adicciones no se limitan a las conductas generadas por el consumo incontrolable de sustancias, sino que existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos que en determinadas circunstancias pueden convertirse en adictivos e interferir gravemente en la vida cotidiana de las personas afectadas. Bien, el DCM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, hace énfasis en las siguientes conductas adictivas. Menciona los trastornos por juegos de apuestas o ludopatía. Adicción a internet y a las nuevas tecnologías virtuales. Como puedes observar, estas conductas adictivas no solamente son enfocadas a varones, sino que también las mujeres pueden desarrollarlas. Compras compulsivas a neomanía. Aquí puedes observar la intensidad o las expresiones que la persona puede presentar ante la falta de control para esta conducta. Adicciones al sexo. Adicción al trabajo. Bien, ¿cómo puedes tú saber si presentas este tipo de conductas adictivas? Pon mucha atención porque como te lo mencioné anteriormente, esta información está basada en el DCM-5 y son los criterios de diagnóstico para identificar si la persona presenta este tipo de conductas. Intenso deseo, ansia o necesidad imparable de concretar la actividad placentera. Pérdida progresiva del control sobre la misma hasta llegar al descontrol. Descuido de las actividades habituales previas, tanto las familiares como las académicas, laborales o de tiempo libre. Estas consecuencias negativas suelen ser advertidas por personas allegadas que se le comunica al adicto quien a pesar de ello no detiene la actividad y se pone a la defensiva, negando el problema que padece. Recuerda que en sesiones anteriores te mencioné que el mecanismo de defensa que las personas presentan ante este tipo de situaciones es la negación. No aceptan que presentan este problema. Progresiva focalización de las relaciones, actividades e intereses en torno a la adicción, con descuido o abandono de los intereses y relaciones previos ajenos a la conducta adictiva. Irritabilidad y malestar ante la posibilidad de concretar el patrón o secuencia adictiva e imposibilidad de dejar de hacerlo, pasado un corto periodo. Bien, te invito a que te analices, observes, si en algún momento tú has presentado este tipo de síntomas ante tu trabajo, ante tus relaciones sexuales, ante la compra compulsiva de ropa, zapatos, objetos, ante el celular, ante la computadora y el juego de apuestas. Analízate, tómate unos minutos para identificarlos o quizás tienes algún familiar, algún amigo, algún conocido que presente estas conductas y quisieras apoyarle. Te recuerdo, estoy en la dirección de salud del ayuntamiento, si requieres una orientación, no dudes en comunicarte conmigo al 534780, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 a 2. Te invito de igual forma a dejar tus comentarios, dudas o sugerencias en la página del Gobierno Municipal y recuerda que estoy para servirte. Que tengas una excelente tarde.